Música ¡Salud que hay! ¡Ale! ¡Déjame a todos ese niño que te venga de nuevo! Música El San Diego de Metero me está llamando No me importa la distancia, pero ya me voy Encontrame con mi infancia, que siempre está en mí El recuerdo de mi padre, que es eterno amor Sentir que me quema el alma, tu salida al azul Correr como cuando llamo, correr con cadena Es la tuya que es bella, que siempre está en mí Y abrazarme a mis amigos, como siempre era bien El San Diego me está llamando y para allá me voy No me importa la distancia, pero llegaré El San Diego, el San Diego, el San Diego me está llamando No me importa la distancia, pero ya me voy Encontrame con mi infancia, que siempre está en mí El recuerdo de mi padre, el recuerdo de mi padre El recuerdo de mi padre, que es eterno Sentir que me quema el alma, tu salida al azul Correr como cuando llamo, por el monstruo El San Diego, el San Diego, el San Diego, el San Diego Pero llegaré Y el Cristo Con el corazón Gritará